hay un venado que está tirando alertas lo que hace es avisarle al resto de un tigre por la vuelta no para es una bocina entonces tiene que estar por acá ya estoy en Zawai Matopur o algo así, sorry la pronunciación el ratampo de national park es el que tiene la mayor cantidad de tigres por lo que entendí de todo india de todos los parques pero no es el más fácil de ver y está dividido en 10 zonas y cada ship puede acceder a una sola zona los permisos se sacan con muchos meses de anticipación yo este urbuken creo que lo hice en julio estamos en diciembre y aún así no conseguí para las mejores zonas me tengo fe vamos a ver van a ser cinco en total que voy a hacer vamos por el primero vamos entrando en la zona 10 hay que hacer mucho silencio todas las cámaras a esta gente que está con los amigos en las cámaras hay que sacárselo porque hay que respetar a los animales loco tengo estúpida sorry dormí poco en un tren al que no se suscribió al canal salió como un tigre ¿eh? yo eso de las cámaras ¿cómo puedes decir que es una cámaras femeninas? en el río es muy pequeño ok en este momento jugando en general a Sean Stone no tiene nada la huella la huella 6 y media de la mañana estamos saliendo el segundo día de esta party si te soy sincera en este momento ya estaba entregada a que no íbamos a ver ningún tigre era prácticamente la hora de irse pero el guía recibió un llamado clave teníamos que ir muy rápido a la otra punta de la zona 1 1 2 2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 No, 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 no. No les voy a mentir, hay algo de la locura de Gips atomizando al pobre tigre que me daba cosa. Entiendo que todo el mundo quiere verlo de cerca, pero no esperaba tanto griterío y caos. Un mundo aparte de las dificultades concretas de manejar tres cámaras distintas y definir en el calor del momento cuál es la mejor para cada ocasión. Hice lo que pudo, gente. Dos tiras vimos. Y fue tipo, todos los Gips corriendo para todos lados. Tira, 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 tira. Emoción, son gigantes. Gigantes. Qué bicho gigante. No puedo creerlo. Yo ya estaba pensando en el agua caliente para el mate. Más, más, más. Tercera vez que entro al parque. En este caso vamos a la zona de los seis. Ya viste, te siento que ya estoy bastante contenta, pero quiero ver más, quiero sacar más fotos. Ajá, ajá. Se supone que andaba por la vuelta también ahí, marcando territorio. Hay un venado que está tirando alertas. Hace como un ruido muy particular. Que lo que hace es avisarle al resto que hay un tigre por la vuelta. Y está, no para. Es una bocina. Entonces tiene que estar por acá. Me siento en una peli. Pero sí, estamos dando vueltas a ver si lo encontramos. Tiene que estar por acá. Ahí de nuevo. Mucha paciencia. Estuvimos sentados esperando mucho rato. Escuchando las alarmas de los otros animales. Los monos también tiraron alarma. Pero no salió el tiro a nuestro encuentro. Bueno, último día de safari. Ahora estoy yendo a la zona 5. La mañana. Muchísima gente ahí. Esta es la entrada principal. Entonces acá se van para distintas zonas. O sea, no es que toda esta cantidad de gente va a ir a la misma zona. Pero bueno, medio caótico todo. Venía muy tranquila la mañana. Hasta que el guía vio algo. Yo le decía que sí, pero no veía un pomo. ¿Ustedes ven algo? Hasta que me cayó una ficha increíble. En uno de esos camiones grandes venía un grupo escolar lleno de niñas y niños. Empezaron a gritar. Y ahí entendí. Balú es oso en hindi. Nada. Todos los días aprendemos nuevo. Bueno, chintedres en la zona 5. Ojo, pero opcionoso. Ojo. Ojo con el oso. Caos. Caos para entrar al safari de la tarde. Es el último. Es el último. A todo, nada. Veo a la zona 3, que se supone que es de las mejores zonas. Bueno, en esta zona hay una madre con muchas crías, pero hace dos días que no la vean. Así que no se sabe dónde lo he estado. Pará, pará, pará. ¿Viste eso? Después nos volvemos a encontrar con este tipo de oso, que según Wikipedia en español se llama besudo. Es primo muy cercano de los perezosos. Se mueve lento y por lo general sale a comer de noche, por lo que es muy raro verlo a la luz del día. Mientras yo pensaba lo afortunada que estaba haciendo de verlo dos veces, mis compañeros de ship se quejaban de que no estábamos viendo tigres. La naturaleza es así. Si quieren asegurarse de ver determinado animal, vayan a un zoológico. Encontrar animales salvajes en un espacio libre es realmente muy difícil. Depende de mil factores y sobre todo hay que aprender a manejar las frustraciones. Para mí toda esta experiencia fue un gran éxito. Aunque no fui en verano, que es cuando los animales están más activos cerca de los lagos, la verdad es que vi un montón de bichos diferentes. Espero que les haya gustado, así que los leo en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para no perderse de nada. Pero, si se quedaron manijas de seguir explorando en modo aventurero, les recomiendo el video de cuando busié adentro de un buque hundido gigante en Vanuatu. Nos vemos en la próxima Demencia.